Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, hoy les quiero compartir algunas cositas que compré en Prichitos y este lo iba a dejar para unos, ¿qué será? unos 3-4 días más adelante, pero bueno, si les llega a agradar algo de lo que yo obtuve, pues pueden ir a comprarlo, si no, pues iba a pasar más tiempo y luego ya no encontramos. Bueno, más que nada era para encontrar un nuevo diseño de cortina, había puros lisos, morados, verdes, rosas, rosa ya lo tuvimos, yo quería algo así de diseño y no encontré más que este y me gustó mucho, vean las hojas, se me hizo así como muy romántico. Y ahorita me quedé pensando que no tengo muchas cosas en esos colores para poner más temática a lo que es el baño, pero bueno, ya ven que me las ingenio y aunque no combinen, pues ahí las pongo. Y pues ahí está, este, este es el modelo de la, de la cortina, la próxima que va a estar, si lo llego a hacer ahorita, en la nochecita, lo subo el video y ya les comparto. Bueno, esto es una, otra de las cosas que compré ahí en Prichitos fue esta bolsa que la verdad me encantó, me fascinó, pero que creen que por, no llevaba canasta ni nada, todo lo llevaba en las manos, porque realmente nada más íbamos por una cortina de baño, pero como iba pasando me iban gustando cositas, y ahorita que iba a meter algo, que creen, que no me, no me, no me fijé, y vean. Bueno, pues está, así la bolsa, pues ya ni modo, ya no, no podemos hacer nada, no me enoqué, pues ni modo fue, este, un descuido mío, pero no quería que pasara el videíto sin compartirles. La verdad me encantó, esta, esta bolsita, que, pues es muy práctica, puedes llevar ahí hasta los, bueno, yo lo quería para mis medicamentos, que llevarlos en la bolsa, y así era más rápido encontrarlos, pero bueno, pues ni modo, pues ya este ya no se va a poder usar para nada, y pues ahí está. La tercera cosa que compré fue este, que quiero rallar zanahoria, y lo encontré en rosa, este ya lo tiene mi hija, este ya tiene buen rato que salió, pero yo dije, bueno, pues si lo pueden, lo encontré en rosa y me lo quiero llevar, pues adelante, aquí está, este rallador en rosa. Otra de las cosas que encontré ahí, fueron estos cubiertos, esta cajita muy práctica, la verdad, un set de cubiertos, este, es popote, cuchara y tenedor, ahorita lo abrimos y les comparto, había verde agua y este, este me encantó, muy práctico, este es para llevarlo en bolsa, que es muy necesario a veces, y muy, muy padre, ahí está. Otra de las cosas que compré, fueron estas cucharas, que no dudé en comprarlas, son 12 cucharas de colores, a mí me gustan este tipo de cucharas largas, ya se los había compartido, este, esto es lo que ocupa más mi cocina. Bueno, la cubetita donde tengo mis cubiertos, tengo más de estas cucharas largas, que las normales, entonces, pues ahorita las lavo, y las pongo en el área de cubiertos. Otra de las cosas que encontré ahí, ay, yo pensé que eran de esos pinks para ponerlos en mi chamarra, y pues no, son imanes para el refri, y me encantan, me encantaron las cerecitas, este, son 5, ahorita me van a acompañar a ponerlas, son imanes decorativos, yo las voy a poner en mi refri, y están bien padres, muy bonitas. Bueno, otra de las cosas que encontré, fueron estos contenedores para la cocina, se me hicieron súper simpáticos, están súper chiquititos, este, son 3. Naturalitos, son estos 3, se me hicieron súper, súper prácticos. A este ya le quité la tapadera, lo abrí para compartírselos mejor, y vean qué bonitos, ay, la verdad me encantaron. Siempre ese tipo de botecitos son muy prácticos, y no dudé en comprarlos. Yo nunca los había visto en chiquitos, más que ese tipo, pero en grande, y no en prichos, en el, acá, en el centro de Celaya. Bueno, otra de las cosas que compré, que ya tenía como que si la compro o no la compro, ya tenía buen rato que la había visto, y hoy me decidí, y es esta bolsa, así como muy angostita, y esta me gustó para poner mi agenda que tengo del lado de mi cama, ahí tengo varias, entonces, para verla, hacerla coqueta, hacerla, este, bonita el área, ya, entonces, pues, la compré. Había gris y ese color, y elegí ese color. Y bueno, ya por último, de las cositas que compré, fueron estos para el té, infusor de té, y lo encontré en estrella, y lo encontré en conchita. ¡Vean, qué bonitos! Se me figura que tiene ahí como una carita, o se me figura a mí. Pues no sé, se ve como una carita. Están padrísimos. Ya son varios para la colección de infusor de té que tengo. Bueno, ahora me acompañan a poner los imanes al refri. Los imanes, aquí nada más están pegaditos, los despegamos muy fácil, y vamos al refri. Ahí están. Se ven coquetos. Ahí está. Y los pegué así, nada más. Y el único que tenía aquí, en el refri, es este, para abrir los refrescos. Y este otro, que me regalaron. También para abrir los refrescos, pero ya está quebrado. De aquí, pero ahí sigue. Es un regalo que me trajeron de Iztapa. Y bueno, ahí quedaron. Naturalitos, ya abrí el kit de cubiertos. Ahí está. Más bien, yo me equivoqué. Este tenedor es, un tenedor, cuchara, y un cuchara. Y un cuchillo. Ahí están. Como quiera, están muy prácticos. Ahí están. Muy prácticos, la verdad. Muy, muy, muy prácticos. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita, siempre nos están esperando.